Una investigación rápida, celeridad y bueno, a partir de ahora el fiscal está realizando todo un estudio en cuanto a las evidencias que ha colectado. De parte de la defensa le hemos arrimado alguna documentación que acredita la tenencia del dinero, de un dinero importante por parte del padre que tiene que ver con su trabajo. Es recaudador de la tarjeta MOVI, de la tarjeta SUBE, así que ahora el fiscal está analizando las evidencias que él mismo colectó y las que nosotros les hemos podido arrimar. A partir de allí va a tomar una resolución en cuanto a si va a llamar a audiencia y va a pedir algún tipo de cautelar a la libertad de estas dos personas o si les va a dar la libertad y después los va a imputar a los dos o a una o a uno, no lo sé, en estado de libertad. En el caso de la chica, estuvieron obviamente ustedes en diálogo con ella, ¿algún contexto, alguna explicación de por qué el motivo? ¿Fue un hecho aislado? ¿Había otros antecedentes? Más allá de las explicaciones que después va a dar en audiencia o frente a la fiscalía, la chica se muestra muy, pero muy arrepentida. Esta chica no pertenece a ningún tipo de organización mafiosa, ni tiene vínculos con ningún tipo de organización de narcotraficantes ni nada por el estilo. ¿Política tampoco? Absolutamente, trabaja, es contratada por el ente de movilidad de la municipalidad y se le salió la cabeza, la verdad que no lo entiendo, es una chica muy joven, está dispuesta a pedir las disculpas del caso, en su momento lo va a hacer público, también lo va a hacer adelante en un juez si hace falta o en la fiscalía y por supuesto la disculpa que corresponda al intendente Pablo Hapkin, que obviamente es el más afectado de todos en este tema. Gracias.